Música Muy buenas noches gente, sean todos, bienvenidos a esta nueva edición de Wario Land 4 para la Game Boy Advance Espero que les esté gustando un nuevo let's play junto a Orphan No sé si para este video ya haya subido la segunda parte Pero bueno, son cosas del negocio Vamos a continuar el mundo de Forty Below Bridge Que significa, no busqué lo que significaba Así que, se joden No, mentira Es como 40 grados bajo suelo Bajo cero frío Como una bodega bien helada Un refrigerador bien congeleque Ahora Ustedes saben que los últimos dos mundos, los niveles suelen ser un poco más complejos Sobre todo con lo que hay que encontrar Así que Tengamos cuidado con eso Y cuando digo tengamos me refiero a mi mismo Mi mismo, ten cuidado Gracias a mi mismo, puede ser un poquito de volumen a la música Que necesito inspirarme Y vamos que hay acá abajo Interesante Una bola de nieve Y aquí está el personaje que no quiero interactuar tan pronto al menos con él No tan pronto al menos Permiso Destruyamos esto Y ok Hasta ahora no he encontrado ninguna pieza Lo cual seguramente me preocupa Ya perfecto 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 Hay algo ahí Lástima que no podemos acceder a ella Todavía Ouch Y esta puerta Uy me caca los niveles de hielo Aquí hay una Perfecto Genial La encontramos Y ya habíamos visto otra Así que estamos Debemos estar seguro Relativamente cerca Si Odio los niveles de hielo Siempre los he odiado Y siempre los odiaré Odiaré Sobre todo por esta incomodidad No Esa no Espérate Tengo que buscar una zona donde demostrar mi incomodidad Pero Voy a morir si sigo jugando a la tonta Así que voy a empezar a jugar un poco menos tonto Solamente un poco Para no Escapar de mi rutina diaria Estúpida Pero fin de cuentas rutina Oh mira ahí está el fantasmita Aprovechamos de buscarlo Se puede de verdad Dime que si se puede A ver bajemos Vamos a morir este coso feo amarillo Y aquí Eh Si Si se puede Si Hace tiempo que no juego Au Este juego Ven para acá Ya tengo La llave Fantasmita con cara de llave Y Un tercio O sea un cuarto De la gema Eso Es negativo Eso Eso no es bueno Y eso Perder un corazón estúpidamente Al menos lo recuperamos Así que Vamos a Volver Al lugar donde tengo que ir Para poder irme de acá Que creo que era un poco más arriba Si Era por acá No no era por acá What Era más abajo Era como por acá Ya vamos Bien Si No 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 Estoy diciendo No si soy tan genial Recorde exactamente donde era Y exactamente Me estoy equivocando Ya por acá Vamos Vamos Y Bajemos Bueno comentándoles sobre el let's play Que junto a Orfen Este let's play No tiene fecha de salida O sea cuando él haga la segunda parte Yo haré la tercera No tengo Como grabarlo antes Tengo que saber hasta donde llegó él Para poder seguir Así que Podríamos decir que básicamente Es al aire Cuidado Cuidado Oh dinerito para mí Tengo tres corazones Aunque ya estoy a punto de llenar la barra Y poder tener Un tercero de nuevo Y me congelaron Ok Eso no lo esperé A ver a ver a ver Ya te veo Te veo con tu cara de maldad Lleno de mocos Tus mocos malvados Tus mocos Churreteados Ahí esto Eso no me interesa por ahora Déjame investigar un poquito Ya perfecto No, no, no es perfecto Y acá Ajá Un corazón Un corazón de melón De melón De melón Y aquí puedo usar el La bola de nieve Si la uso bien Ya Cae Cae Si Si Igual Puede saltar Convertido En bola de nieve Eso es positivo Llega ahí No, no llegué Ok 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 Y Tocamos esto No podemos saltar Perdón Calamidades Cala Auch Midales Saludos a Calama Saludos a Calama Aunque no sé si haya gente de Calama Que vea mis videos Saludos a Calama Por si acaso Igual A ver Oh boy Tenía una teoría No sé si eso se puede romper Esa Oye, indiqué la pantalla Como si ustedes estuvieran viendo Lo que estoy haciendo A ver No, no sirve Ok Y acá Tampoco Y aquí no hay nieve No Entonces, ¿para qué está eso? Ok Esto cada vez me perturba más Espérate Y aquí No hay nada A menos que llegue Aunque demostré que no llegaba Ya, filo Y para el cari Después Hay algo por acá Acá al lado No he visto algo Acá al lado Interesante Y acá Y así No, no hay nada Es que la bola No es controlable La bola de nieve No es controlable Me están engañando No puedo salir de acá Ah, sí, sí puede Oh boy Esto fue como un bienvenido Ándate a la cresta Bien Pájemos Pájemos por la escalera En este caso Acá Acá hay una bola de nieve Y aquí hay algo Otra habitación Ajá Es un laberinto Ya queda por donde entré Ajá Ya los caché Los descubrí En Infraganti Ajá No sé qué hacer Ah, no sé qué hacer Si todo se revite Esto tiene todo el sentido Del mundo Permiso No, eso no tenía sentido Del mundo A menos que A menos que Descubriera cómo usar bien La bola de nieve Que están por ahí Cosa que no lo he hecho O lo que sería Que fuera por otra Habitación Cosa que se me está Aburriendo A ver Vamos a probar Esta bola de nieve Una sola vez más Ahí Ya Ajá Cae Y No, no llego No llegué No llegué Llegaré acá No, tampoco llego Ok Interesante Y así Ahí puedo hacer algo Ah Ya veo Ya me acordé De esta escena Como es una zona Como un rompecabezas Te piden Quebrarte la mente Un poco Lo logré Al menos lo logré Volviendo al tema Lo logré Al menos hice algo bien Al menos Un poco Mis neuronas Tienen un poco De funcionalidad Un poco No mucho Pero la tiene Ya Entonces Tengo una idea Por favor Gracias Bajémonos No llego No llego Soy muy gordo Soy panzon Soy panzon Hoy encontré el puerto Me arruinó La técnica Pero encontré el puerto Y ya Perfecto Me falta el zapito Y ya nos podemos ir Al siguiente nivel Capítulo largo Encomin en 3 2 1 Ay dios mío Ya vuelve este let's play Está a punto de terminar No quería ganar Es un mil billetotes Bueno Primera vez que me quejo Poco ganar plata Bueno Si este let's play Está por terminar Cabros No le debe quedar Más de 5 episodios Wario Land 4 Un juego corto Así que después Se vendrá Una serie Esperada por muchos Anhelada por otros ¿Qué hay acá? El zapito Todo Está a mi favor El destino me quiere Tengo 4 minutos Para huir Y quiero ese corazón De arriba No me interesa Aunque algo me dice Que esto puede ser interesante Es lo que voy a hacer ahora En 3 2 1 Y Lo fuimos Ajá Sabía que era interesante Sigue siendo interesante Ya no es tan interesante Pero rápido Destruyelo con tu cabeza Otra de guariote De malote De extremete Y cuidado Ojalá no me congelen Es lo primero que digo Y es lo primero que me hacen Ojalá que me dejen ganar el juego Ya pues estoy esperando Quiero ganar el juego Espérate Ajá Caíste en mi trampa Uff Solo una Era una trampa Una Era una trampa Tan compleja Que no se la espero De venir de mi Terminamos el nivel Por suerte No nos costó tanto Me costó un poquito Nomás 10 minutos 10 minutos En un solo nivel Así que estoy Estoy infiriendo que el siguiente Me va a tomar otro 10 Si es que estoy generoso Esperemos que no Ya terminamos el nivel de 40 40 cuánto era? Fridge 40 algo Y aquí entra La tercera gema La tercera esmedalda La tercera joya La tercera cosa Pinball zone La siguiente zona El anterior se llama 40 below bridge Vamos a la zona del pinball Diversión para toda la familia Así lo pulistaban En los años 20 Ok Dice Me convenció Voy a entrar por ahí Y entramos al pinball No Me pegaron Me pegaron Un Un tate quieto Casi me pegaron El tate quieto De no Los ignoro Perdedores Igual me pegaron Y venía a buscar el corazón Eso es lo peor Ok Entraré Interesante Ya Abre tu boquita Miren el dibujo Del dragón Atrás Es tan bizarro Es tan extraño Ahí Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Mi hijito Pa' adentro Y Pa' Fucking the mess Que rara Las bolitas Estas A mi me pagan Y Pa' adentro Y Quiero Quiero corazones Me voy a punto De morir Quiero vida Quiero melocotón Y no me dan melocotón Siquiera A ver Por acá Eh Warrior Por favor Gracias Ok ¿Cómo accedo a ti? Ah ya Yo creí que era ahí Como Como inalcanzable Como un amor De infancia Nager Ahí está la segunda Mientinco Y esto también Supongo que se romperá Vente Ven con papá Ven con papi No te vayas No seas independiente Todavía eres un pequeñejo Y vamos a cargar Y eso se va a cerrar Cuando subamos Pero justo cuando Tengo acá Vente Aquí hay algo Y es un bonus Un bonus Que quiere que Lo conozcamos Vamos a verlo Esto Fuego Ahí Ok 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 Creo que lo hice mal Dale Ahí 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 Aquí Aquí Ahí Ahí Perfecto A la segunda Y tenemos el diamante Genial Lo fuimos Lo fuimos Lo fuimos Si me queman en las nalgas Y no queremos que me quemen Dos veces Ya tengo la mitad De los diamantes Excelente Así me gusta jugar Bien Ok Hay uno más acá Verdad Si Ok No No está Ok Tú Ok Tú cae No pero no Cae bien Perfecto Caíste Caíste hermoso Caíste justo A mis pies Pa' dentro Perfecto Falta la mitad Acá hay uno ¿Cómo accedo a ti? ¿Cómo accedo a tu corazón? Perfecto Ahí No No, no, no No te caigas tanto Te caíste mucho Pero mamá ¿Por qué cae tan lejos La cosa esta? Ahí Ups Te fuiste muy pa' lejos No te vaya tanto Uy Las pelotas tontas Les pagan ¿Verdad? Les pagan Para arruinarme La existencia A ver Calma 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 Ahora No No, no, no Pelota Fucking damn it Me está trolleando Más que la cresta Me está trolleando Literalmente Ni siquiera Mejor así Es más fácil Ya Pelota Ven pa' acá Y con decir Ven pa' acá Ven pa' acá En serio Ven pa' acá Gracias No, pero Pelota Estubia Y ahora esperar Que estas cosas Se regeneren Gracias Gracias Talones sensibles De Wario No Fuck Maldita sea Pelota Por la cresta ¿Qué estás haciendo Pelota? Ah bueno Por cierto Lo estoy grabando Esto ya Un sábado Por la noche Cuando no tengo Ningún plan Que hacer Así que Lo más probable Es que se venga Una noche De grabar Y tenga Muchos videos Para ustedes Menos de Donkey Kong King of Swing Por el tema Que ya comenté Anteriormente Que No depende de mí Depende de Orphan ¿Y esto? ¿Por qué estas caras Tienen enojado? Bueno Bla 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 Ya Vamos Cuidado Cuidado con esas cosas Que están enojadas Que son malandrinosas Son Peculiarmente Malulosas Hermoso gorila Es como un gorila A cavernícola Así Ok Que to Ahí Pero Cae Cae bien Mis nalgas Tienen que llevarte Hasta allá Yo sé que sirven Para eso Mis nalgas Ahí Ahí Pa' dentro ¿Y el gordo? ¿Por qué quiero engordar? Ah Engordame ¡Mazana! Aunque eso no es bueno Las manzanas No deberían engordar Yo lo que tenía entendido Es que las manzanas Eran buenas Para la salud Aquí me están tratando De vender Una pomada Que no es la correcta Tercer diamante ¿Y esto se puede romper? Tiene toda la cara Quiere romperse A ver ya Ya que Déjame salir No te voy a matar Porque tal vez Me eres útil Eventualmente Falta una Falta una No me la sin manzana Por favor Me lanzaría una manzana En la cara Y te pego Te pego Te pego Te pego ¡Wiii! ¡Uy! ¡Qué perfección! Ok ¿Por qué hay una calavera? Interesante Super Interesting Desuné Ajá 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 Acá ¿A qué? Ahí está el disco Que nadie le interesa Porque es Tonto No tiene ninguna Valoración Respetable El disco Mira Encontramos la cuarta La cuarta La El diario de Chile La cuarta ¿No lo conocen? Hoy El mono está Más Sensual Todavía No me conviertas En hielo Maldita sea ¿Por qué están aquí Los goleales Que me convierten En hielo No tiene ningún sentido Ándate Acá Mono feo Es el único mono Que me cae mal Todos los otros monos Me caen bien Hay muchos monos En este juego Encima ¿Y qué hay acá? Ok Necesito Una pelota más Pelota número 2 Yo te elijo Eres La elegida Y te fuiste No, no te caigas Y te fuiste Y te fuiste Ahí cayó ¿Cómo que no cayó? ¿Cómo que quedó ahí? Ahí está Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo no estaba creyéndome eso Ah, no me gustaba Esa teoría Ok Algo decía que ahí Era la respuesta A mis predicamentos ¿Por qué cayó la segunda también? Son pololas Pelotas pololas Tú, vente paquento ¿Por qué son chimpancés? Es como el yeti ¿Por qué? Es como de nieve Rarito El dibujado es rarito ¿Qué querés que llegue? Ya Y esto Déjame entrar Please Por el amor al arte Entraría al nivel secreto Pero llevamos más de 20 minutos Casi Así que Lo siento No será En este momento Total Nos falta Nos falta la Nos falta la ¿Cómo se llama? La 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 cosa Para eso Sí Ajá F***ing deme No quería Yo quiero saber Donde está la cosa Dime Si está cerca Ok Esto me está perturbando Ya Vamos Tenemos 6 minutos Ay Eso es mucho Es mucho tiempo Para lo que Eso significa que vamos a tener mucho hueveo Mucho hueveo ¿De acá qué es esto? ¿Qué significa esto señor? Puro huevo ya Puro hueveo Puro hueveo Ok Están las pelotas Caigan Caigan La necesito Es mi colección Ya Vengase para acá Vamos a hacerle el tiro con una Ahí Listo Entró 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 Ya Ya No digan que no Ya perfecto Siguiente pelota Yo no creo que la llave estuviera ahí arriba Ojalá que no Si no Me mandaron al carajo O sea Fue como un Jodiste No me interesa No pelota 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 Bien Bien Te salve Te salve Te salve Te salve Teóricamente te salve Porque me caí Así que Estamos más o menos A media nomás Bien Ya Si caiste bien Ya No No me No vengamos A perder más tiempo Considerando que tenemos Más de 21 minutos en video Los niveles finales De los De los stages De Wario Plan 4 Son muy Largueruchos Mientras Esta pelota Se está metiendo Que supongo Que se va a meter Espero Saquemos esta otra pelota Y vamos a meterla En el otro lugar Donde corresponde Si es que Llegamos a tiempo Ah Ya Yo creí que Creí que Creí que Creí que No se había metido Entonces fue como What Ya Métete Métete pelotita Pelota Se metió La pelota No No se metió Ya Creí que No se había metido ¿Por qué? ¿Por qué me dio la corriente Eso? No me importa Ya No me va a preguntar Eso Chiquillos Si Llego al final Sin la llave Olvídalo Y así Si no conseguía La llave No me jodáis Iba a buscarla Fuera del video No Fuera del video Perdón Así como Fuera de cámaras Pero No sé Ni lo que estoy tirando No importa Esa era mi plan Desde un principio Toma No Pero Wario Chúntale a la weá Tampoco es tan difícil Falta la segunda pelota Que está ahí Ya cae Oye De verdad Ya entendí Por qué nos dan Seis minutos Es porque Esta weá Es manso Webeo No es llegar Y hacerlo Es 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 Compliquete Ya nos falta La otra mitad Ni siquiera la pelota Está ahí Vamos Vamos Aquí está La otra mitad Estoy como busco Esta Ok Esto es raro Esto es raro Esto es raro Másate No me jodáis Mono de nieve Feo Un corto Que no te quiere No te quiere Ni tu mami A ver Ay No Ay No No Y como O sea Esto se puede romper Me imagino Esta pelota Ahí me perturba En todo caso Si no sale Ahí esa pelota Es porque Ah ya Menos mal Déjenme salir De acá Ah Y donde cae Ese rayo Los tira Esos robots Feos Pero Pero ¿Por qué Lo hacen? No tengo idea Me odian Me tienen en vida Porque soy humano Y ellos no ¿Y cuánto llevamos de video? 24 minutos Vamos para los 24 Maldita Hacer niveles largos Bueno Igual me pegué una Una perdida Más o menos En el nivel De nieve Y si la juntara La guaya Sería tan bonito Me siento Me siento estúpido Pelotas Uy Loco Pelota estúpida Ya Pa' adentro Aún me queda tiempo Aún me queda tiempo Aún me queda tiempo Aún me queda Soy optimista No Pelotas de mierda No te caigas Uy Ya 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 Tranquilo No hay presión No hay presión No pasa nada Y los fuimos Ya Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Eh Creo Si nos apuramos Sería bonita Sería hermoso Sería hermosamente hermoso Ya Vámonos Vámonos Aaaaa Corre O vuélvete pelota Ya estamos llegando Al final Al comienzo Creo yo Si Me estaba preocupando Ah De verdad Que me estaba preocupando No No es lindo Que este Falte como un minuto y medio Al menos conseguimos Todas las piezas Y el disco Sobre todo el disco Que es tan increíble Tan maravilloso Tan sensual Me interesa La hueá No sirve para ninguna Hueá Y me lo gané igual Bueno Terminamos el El nivel ya 15 minutos Me tomó el Último nivel Arduosa la hueá Tío Nada No No es sencillita La hueá Al menos ya Cumplimos Con el cuarto La cuarta gema Y en el siguiente video Veremos contra que nos enfrentamos Como se llama al menos Cucu Condor El Cucu Condor Así que espero que les haya gustado el capítulo Y no menos en la siguiente edición Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Donde encontrarán mejores videos que este Y al grupo en Facebook y Twitter Donde encontrarán la actividad más reciente Bueno Eso sería todo Nos vemos Se cuidan Adiós 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 Adiós